Amigos del Medio.com, muchísimas gracias por estar con nosotros y el día de hoy tenemos una charla en exclusiva con una de las leyendas, ídolos, referentes y pilares del equipo de los rayos del Necaxa de la década de los noventas y que al día de hoy sigue siendo y será por siempre, por supuesto, una voz muy, pero muy autorizada. Estamos hablando nada más y nada menos que con Ivo Basay, delantero chileno que jugó para el equipo de los rayos en la década de los noventas, fue un referente, fue un ídolo, fue alguien a quien había que seguir y que prácticamente uno de esos comandantes, uno de esos líderes de los cuales mencionaba Octavio El Piquez Bacerril en muchas pláticas que hemos tenido. Hay que recordar que este equipo de los noventas, guiado de la mano de Manolo Lapuente, logró un bicampeonato muy importante, ya después en el noventa y ocho lograría un campeonato más de la mano de Raúl Arias, pero hoy en día tenemos en exclusiva a uno de estos referentes, Ivo Basay, a quien saludo con mucho gusto, él nos está escuchando, nos está viendo nada más y nada menos que desde Chile, su natal Chile. Ivo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Un placer saludarlo, me da mucho gusto poder hablar con la gente, sobre todo que está ligado con mi CAXA y un abrazo gigante, nada más que la verdad que es un placer después de la presentación que hiciste, no me guía nada más que agradecer y sobre todo que mencionaste también a un gran amigo y compañero como El Piquez Bacerril que se me quiere mucho. Por supuesto, y es que en cada plática que hemos tenido, tanto de asados como de amigos, de cervezas, entre familias, pues tu nombre Ivo, ha salido mucho a las pláticas porque como bien lo comenta don Octavio, eras uno de esos líderes en un equipo que estaba conformado de muchos, pero muchos soldados que al final de cuentas jalaban para el mismo lado y ahí están los resultados, en este caso los campeonatos más que nada para esa generación tan dorada. Ivo, a mí me gusta empezar las pláticas con una frase porque encamina prácticamente a todo esto y es que escribe uno de los periodistas más importantes de España, Nacho Carretero, en su libro, nos parece mejor que como un periodista deportivo comprendí que diferente es lo que vemos y lo que en realidad es. ¿Qué poco importan los colores y hoy en día cuánto importa el dinero, Ivo? Yo te pregunto, ha habido muchos exjugadores que han alzado, que han jugado por supuesto en el equipo de los rayos de Lecaxa y que han alzado la voz ante esta circunstancia, hasta ante esta situación que está viviendo actualmente el equipo de Aguascalientes, de que pues por desgracia o por fortuna, depende de cómo se miren y quien lo quiera ver así, por supuesto, pues los dueños se han encargado de hacer lo más negocio que deportivo. Sabemos perfectamente bien que el fútbol es un negocio, pero ellos anteponen el negocio a lo deportivo. Tú como referente, mi estimado Ivo, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la sientes? ¿Te duele la actualidad del equipo de los rayos del Necaxa? A ver, primero que nada, yo creo que hay que agregar un tema, que esto es un cambio generacional en el fútbol mundial. O sea, esto no es de algún equipo específico que le esté pasando. Creo que es un cambio generacional, y no solamente en el tema administrativo, en el tema futbolístico, sino que también uno lo ve a diario con los hijos. Y ha cambiado todo, 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 todo. Hay que adaptarse, y lógicamente todos quisiéramos ver de nuevo a Necaxa arriba, peleando títulos. Creo que es una institución maravillosa, que donde, no sé, a mí me tocó jugar en muchos clubes, pero se impregna algo diferente. Creo que los mejores años de mi carrera los viví en México con Necaxa, con los rayos, y más allá de todas las situaciones, porque entrar en conflicto, entrar cuando yo soy enemigo de cuando a lo mejor los resultados no están, de pegarle a alguien o tratar de... Porque es re fácil. Creo que son muchas circunstancias. Ahora, ¿qué es lo que, como necaxista y como hombre de fútbol, es esperar que esto mejore, y mejore lo antes posible, y que se puedan tener resultados, y que Necaxa vuelva a aparecer dentro de los primeros del campeonato, que pegue alguna liguilla pero arriba, y que cambie un poquito la historia. No más que eso. Creo que en estos momentos es re fácil, o sería muy fácil para cualquier persona cuando los resultados no se han dado, pegarle y decir, bueno, esto creo que es un cambio que obligatoriamente tiene que producirse, porque Necaxa no merece estar donde está, y creo que tiene todas las condiciones, tanto la institución, por ahí a lo mejor con un tema más de suerte también con los jugadores, de poder aspirar a cosas diferentes. Y creo que eso es el camino, pero en lo que tú me mencionabas anteriormente, creo que ha pasado con el fútbol en general. El tema del negocio no es nuevo, porque esto es parte de lo que se está dando, pero sí yo creo que poniendo un poquito más de atención, a lo mejor teniendo un poquito más de cuidado en los trabajos, en la estructura, en las contrataciones, creo que se pueden hacer cosas importantes, porque Necaxa va a seguir siendo una tremenda institución, eso no va a cambiar. Ahora hay que devolverle la identidad del club de fútbol. Y eso es lo que iba Ivo en este sentido, sabemos que te ilusiona, sabemos obviamente que te encantaría estar, y yo te pregunto, ¿se siente Ivo Basay preparado para revertir esta situación con el equipo de los rayos de Necaxa? Yo desde que empecé, no solamente como técnico, llevo trabajando como técnico más de 15 años, he pasado por selecciones menores, selecciones adultas, equipos de primera, partí en la B, cuando empecé a dirigir, me tocó todo el proceso de formación en las selecciones, creo que son funciones diferentes que van entrelazadas, el hecho de jugadoras pasar a ser técnicos, y yo creo que desde el momento que empecé a jugar al fútbol, uno está preparado para lo que viene, que significa que uno cuando está chico, cuando está en la menor y aspira a jugar en primera división, a un delantero aspira a ser goleador, después aspira a llegar a la selección, aspira a jugar Copa Internacional, aspira a ser campeón con el equipo, y todo eso se va dando. Entonces creo que es una de las partes fundamentales del ser humano, es tener esa pasión, es tener esas ganas, y estar preparado, porque siempre uno tiene que estar preparado, no solamente en el tema de decir, yo quiero hacer esto, no, sino que también hay una preparación, hay una ocasión, en lo que uno hace, tanto en la parte cuando es jugador, después como en la parte técnica, en la parte física, que va directamente relacionado al día de hoy, hoy día es mucho más, mucho más complejo el tema de ser técnico, hoy día tienes que ser profesor también de educación física, tienes que conocer parámetros de los jugadores, distancia, fuerza muscular, masa muscular, porcentaje de grasa, consumo de oxígeno, tiene que ser mucho más completo, antiguamente se preocupaba el técnico, se preocupaba de dirigir, y la otra peguita se la daba todo al profesor, en cambio hoy día creo yo que para uno tener, siempre, y te voy a contar algo muy personal, siempre cuando te entrevistan los dirigentes, te preguntan cómo le gusta jugar a usted, y yo parto al revés, siempre les digo, cómo voy a decirles, cómo me gusta jugar, si yo no tengo los parámetros de los jugadores, no he visto todos los parámetros físicos, pues sería una falta de respeto, decir a mí me gusta jugar, presionando arriba, que es ahogarte, jugar lo más lejos posible de mi arco, si los jugadores no están preparados, no tienen los valores, no tienen los parámetros físicos, que tiene que tener un jugador de élite, entonces sería hablar más de la cuenta, sin tener el conocimiento específico, de cada puesto, de cada parámetro, y te hablo de consumo, masa muscular, porcentaje de grasa, fuerza muscular, que son parámetros importantísimos, para poder después decir, ¿sabes qué? Están preparados para jugar con cualquier sistema, cuando uno tiene esa fase, se puede jugar con cualquier sistema, ningún sistema es ajeno, cuando uno tiene ciertos parámetros físicos, para poder interpretar después lo que uno quiere, pero como hoy en día se dice, hay tanto verso dentro del fútbol, que cualquiera te dice, en una entrevista, no, a mí me gusta jugar presionando acá, me gusta jugar a lo bien, o sea, que ahogo la salida del equipo rival, sí, pero yo para eso tengo que tener, saber que el auto mío es motor 5.000, no es motor 3.000, y que tiene que tener aceite, tiene que tener benzina, o sea, son muchos aspectos que hoy en día, ha hecho que la profesión de técnico, sea mucho más compleja, y para eso estamos, obviamente nos preparamos día a día. Exactamente, y es a lo que voy precisamente, de todo lo que usted acaba de mencionar, características, masa corporal, grasa y demás, en este caso, yo le pregunto, señor Ivo, usted sigue cada fin de semana, al equipo de los Rayos del Lecaxa, desde su natal Chile, se da cuenta de lo que hay, o de lo que tiene el técnico a disposición como tal, usted está atento, a lo que pasa con los Rayos del Lecaxa, cada fin de semana, acá en el fútbol mexicano? Siempre, creo que uno de los equipos, sigo a Necaxa, sigo a Boca, sigo a esta de Reins, que son mis equipos, donde jugué, pero especialmente, porque el equipo, donde más años jugué, fue a Necaxa, donde pasé los mejores años, y donde también se lograron, cosas increíbles, mira, te voy a mostrar, adelante, informe, son informes, son informes, de todos los jugadores, de Necaxa, pero no es porque, esto, lo tengo, siempre a mano, de otros equipos, pero no, no, no porque el día de mañana, vaya, vaya dirigiendo, sino que son informes, que a mí me sirven, para ir evaluando, no solamente en México, en Argentina, en Chile, en Europa, ciertos parámetros, que son importantísimos, hoy en día, y eso me permite, la comparación, de ver, qué puede uno mejorar, sobre todo acá, en Chile, de ciertas cosas, y de ciertos parámetros, que hoy en día, tiene el mercado mexicano, tengo la información, de casi todos. Por supuesto, por ejemplo, de esos jugadores, que usted tiene ahí, los registros, los récords como tal, ¿cuál es el que más, le llama la atención? Mira, acá en México, es muy parejo, hoy en día, están recorriendo, cerca de 10.4, 10.6 kilómetros, por partido, el tema, no se basa solamente, en la distancia, que recorren, los jugadores, por partido, hay también, niveles de intensidad, que son importantísimos, o sea, el motor 5000, tiene que tener arranque, también, tiene que tener, una explosión diferente, no sé si por ahí, hay un, hay una estadística, de Valverde, en el Real, que corrió cerca, de 50 metros, a una velocidad, de 37.5 kilómetros, por hora, muy rápido, y el promedio, de jugadores rápidos, dentro de, de todos los análisis, que uno hace, va en los 32, 33 kilómetros, por hora, él llegó a los 37, en distancia, de 50 metros, 55 metros, que es una, una enormidad, es un caballo, entonces, por ahí, hoy en día, se apunta a puestos, muy específicos, donde obviamente, uno tiene que tener, claridad acerca de esto, dice, hoy en día, casi todos los equipos, corren igual, la diferencia, la hacen los equipos, que tienen más intensidad, y más kilometraje, intensidad, yo tuve jugadores, que dan, da lo mismo, a estas alturas, pero no, no voy a dar un nombre, pero ni siquiera, les marcaba el GPS, a los 24, 25 kilómetros por hora, o sea, no llegaban, entonces, yo creo que por ahí, va un tema, que es fundamental, después el tema, táctico, técnico, creo que todos los técnicos, saben, saben de fútbol, no es novedad, todos han tenido experiencia, todos manejan, pero si hay puntos fundamentales, hoy en día, y sobre todo, cuando tienes la posibilidad, de manejar las menores, de cómo estás, mira, para hacerte una relación, Chile tiene un déficit, del consumo de oxígeno, que a nivel internacional, se juega por sobre, los 59 y 60, Chile, el campeonato nacional, no supera los 56, y los puntos porcentuales, que yo te digo, son como los temblores, los terremotos, son expotenciales, entonces, tres puntos porcentuales, de diferencia, en cuanto al consumo, hacen que el motor, sea en Chile, en el campeonato, de 3 mil, y por ejemplo, en México, o en Europa, sea de 5 mil, o sea, no sé si me entiendes, la relación, entonces, por eso que a nosotros, también nos cuesta muchísimo, en las elecciones menores, porque siempre nos pasa algo, no clasificamos, en la sub-17, en la sub-20, en la femenina, ni en la adulta, entonces, hay un tema de formación gigantesca, que todavía no quieren entender, mucha gente, que tienen que tener centro de investigación, donde los niños se desarrollen, en cierta edad, y puedan llegar a primera división, con niveles, que en Europa no te lo permite, yo llegué en el 87 a Francia, no me dieron la autorización, hasta que tuviera los niveles físicos, aceptados por la federación, y eso significaba, que no pude jugar en 15 días, hasta que mis niveles, me hicieron trabajar, hasta que subieron, y llegara a un promedio, de lo que se juega, en el fútbol francés, y eso que eran los médicos, no era la parte técnica, ni la parte física, eran los fisiólogos, deportivos, que me tuvieron trabajando, para llegar a un nivel, donde podía recién, incorporar en el primer equipo, entonces hay muchas cosas, que en eso, hay que hacer en cambio, y sobre todo, instituciones grandes, como Nicaxa, creo que, ahí es donde está, el fuerte de los equipos, invertir en las canteras, donde siempre aparecen jugadores, de primer nivel, pero para eso, hay que trabajarlo, hay que medirlo, hay que tenerlo, en óptimas condiciones, para que puedan, el día de mañana, no tener uno, que aparezca de vez en cuando, sino que tener, siete u ocho jugadores, de la cantera, que te abastezcan, el primer equipo, y que lógicamente, puedan llegar a ser figuras, no solamente en su equipo, sino que en el fútbol mexicano. Exactamente, pero otra cosa, que también usted comenta, señor Ivo, es, cada que, bueno, si un chileno viene a México, bueno, diez chilenos, por ejemplo, siete u ocho, se adaptan perfectamente bien, al fútbol mexicano, entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Usted fue el claro ejemplo, usted vino y rompió la liga, creo que estás exagerando, sí, de cuántos chilenos, hoy en día, se adaptan al fútbol mexicano, creo que antiguamente, a ver, y no quiero ser peyorativo, con otros jugadores, pero a ver, te hablo de la época, no sé, Carlos Reynoso, seleccionado chileno, Miguel Ángel Gamboa, seleccionado chileno, Gustavo Moscoso, Carlos Poblete, Jorge Aravena, el fantasma, te doy, ¿quién se me puede quedar el poni? Ayúdame con algunos más, que se me pueden quedar en el tintero, y sería una falta de respeto, no nombrarlo. Bueno, de la época reciente, está Edson Puch, está Manuel Iturra, muy bien, Ligor Lichnovsky, está Diego Valdés, estuvo Nicolás Castillo, estuvo también, este, bueno, el Mago Valdivia, que jugó en Monarcas Morelia, y lo poco que estuvo, jugó bien, o sea, es decir, ha habido diferentes chilenos, Dávila, Víctor Dávila, que estuvo en Ecaxa, y pasó a Pachuca, para después, posteriormente pasar al equipo de León, es decir, en la última, en los últimos, seis, siete años, ha habido una camada de chilenos, que en México ha venido, y lo ha hecho perfectamente bien, y algunos de ellos, bueno, también vino, se me va, este, el que fue el medio centro, de la selección chilena, que ganó en, en 2015, se me fue su nombre, jugaba en España, para después venir acá, a jugar a México, pero vamos, ha habido diferentes jugadores chilenos, que han venido aquí, y han explotado de gran manera, sí, yo comparto, hasta cierto punto, creo que, antiguamente, era mucho más difícil, salir al extranjero, o jugar en, en cualquier equipo en el extranjero, tenías que tener, bueno, pero eso es generacional, tenías que tener ciertos méritos, yo tuve que salir goleador acá en Chile, para que recién, llegara a la selección, y me vendiera, creo que hoy día, es mucho más el trampolín, de, de todos los medios de comunicación, el internet se ve, entonces, se va más en verde, entonces, también, cuando se va más en verde, también tienen la, la, a lo mejor, no, 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 tanta fortuna, de, de, de destacar, porque a lo mejor, todavía no están terminados, como jugadores, no están en la maduración, entonces, también se devuelven mucho más, yo, en esas, en esas épocas, creo que los jugadores que iban, eran todos seleccionados chilenos, todos, todos, te hablo del Mortero, del Cabezón Poblete, del Boscoso, de Canboa, del Reynoso, Roberto Hoz, Juan Rodríguez, y voy para atrás, Edgardo Fuentes, fueron todos figuras, no sé si me, y por eso te digo, no quiero ser peyorativo, pero después, en un momento, empezaron a, a ir mucho más en verde, pensando que podían dar el salto, pero no eran jugadores ya hechos, claro, esa es la, la gran diferencia, del fútbol actual, y no solamente en México, en Italia, vivan, en verde, que los compraban, con 17, 18 años, y, los compraban, en 7 millones de dólares, y cuánto era valido, Carlos Reynoso, en, en esa época, comparada con la de hoy día, o sea, entonces, son, son, son generaciones diferentes, donde todo se maneja, por eso te digo, son, todo se maneja diferente, pero creo que, en eso sí hay un, hay un tema a, a trabajar, a lo mejor a trabajar con las, con las menores, y créeme que no todos los chilenos, los que han ido ahora, se han adaptado, o han, hay muchos que, que han pasado también, sin pena ni gloria, a veces es malo decirlo, pero, tampoco puedo, puedo no, 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 no dar mi opinión, en ese sentido, creo, quiero que ser, súper claro, no quiero ser peyorativo, pero creo que, antes tenían más logros, para salir al extranjero, hoy en día, es mucho más, más simple, y no solamente en Chile, creo que en México también, ¿no? Sí, acá hay una traba, de que si no lo vendo, en tantos millones de dólares, no nos sale de los equipos, y ha pasado con muchos prospectos mexicanos, Marcelo, el Chelo Díaz, es el nombre que se me estaba escapando, que jugó en Pumas, y lo hizo de gran manera, duró poco tiempo, poco, en Racing ahora está en Auda, Auda Italia, y juega, la verdad que a mí, bueno, yo que soy hincha de Pumas, a mí me gustaba mucho, fue campeón con Racing, Marcelo, el Chelo Díaz, siguiendo en el mismo tema de Necax, en este caso, Ivo, ¿qué cambiaría, de este equipo de Necax en general? mira, es que, te vuelvo, te vuelvo a repetir, meterse en dar opinión, sobre todo cuando no ha funcionado, las cosas creo que sería muy desagradable para toda la gente, pero creo que es el momento de que a lo mejor la gente pueda tener otro, o puedan armar un grupo como para salir del momento difícil que está, creo que es la oportunidad, porque sin mal no recuerdo, creo que en México se está pagando multa, los equipos que van, que pueden estar en los últimos cupos, y creo que siempre hay tiempo, sobre todo con este tipo de facilidades que tiene, facilidad entre paréntesis, porque tienen que pagar, y me imagino que tienen que pagar un buen dinero para, por este tipo de multas, pero creo que ese tipo de cosas, a lo mejor se pueden evitar, yo creo reestructurando muchas cosas, y creo que hay que reestructurar, sobre todo, no conozco el interior, así que sería una falta de respeto, pero creo que hay valores hoy en día estructurales que son fundamentales, lo que te mencionaba, los jugadores tienen que llegar con ciertos parámetros importantes, para poder competir, y poder cambiar una estructura, y no sufrir, a lo mejor son muy buenos jugadores, pero a lo mejor están, faltas de ciertos parámetros, que son importantísimos hoy día para competir, un equipo hoy día tiene, y me atrevo a decirlo, más del 65%, o el 60% a 65%, hay un aspecto físico, que es predominante hoy en día, en el fútbol mundial, estando bien en ese aspecto, creo que después, por mucho a lo mejor que los jugadores, no sean tan, futbolísticamente, de un nivel elevado, hoy en día se equiparan muchas cosas, teniendo una estructura física importante, hay equipos que corren, que meten, que luchan, y están preparados físicamente, para pelear los 90 minutos, sin ningún problema, se ha demostrado en Copa Libertadores, que hay equipos regularmente, no de los mejores, pero que físicamente, son verdaderas máquinas, y le han complicado todo, y han peleado títulos arriba, creo que es uno de los valores importantes, y el fútbol ha cambiado muchísimo, claro, el fútbol ha cambiado muchísimo, y creo que, es el momento, a lo mejor, que Necaxa pueda pegar el santo, nada más, no quiero, no quiero entrar a, a dar detalles, porque obviamente, uno desconoce muchas cosas, de las que pasa en la, en la interna, pero, creo que al momento, o sea, Necaxa está, está ahí, pueden pagar la multa, pero les queda un campeonato, y ese campeonato, tiene que ser importantísimo, para poder salir, de esa incómoda posición, y, por el bien de, de toda la gente, de todos los hinchas, que siguen a Necaxa, y de toda la, la afición, de poderlo ver metido, en una liguilla, disputando, mano a mano, con cualquiera, de los, supuesta, entre comillas, grande, porque Necaxa dejó, y a lo mejor, hace un periodo, de estar acostumbrado, a pelear arriba, pero creo que es importantísimo, que puedan, puedan retomar ese camino, porque, todos los que somos hinchas, del club, creo que, queremos ver a, a Necaxa ahí arriba, queremos ver a Necaxa, pelear un campeonato, eso es fundamental. Exactamente, en otra pregunta, si usted fuera asesor, del club Necaxa, ¿qué le aconsejaría, a los dueños del club, en este sentido? Mira, asesor no voy a ser nunca, pero eso está, está claro, creo que, nací en cancha, y voy a, voy a morir en cancha, pero sí creo que, que hay un, hay un tema, lo que te mencionaba, creo que hay, hay temas que a mí también me pasó, me pasó mucho, en su momento, a lo mejor, porque no teníamos la, que no es el caso de México, creo que hay que, hay que, hay que resguardarse, sobre todo, con, con temas, hay muy buenos jugadores, a veces muy buenos nombres, que aparecen en carpeta, pero uno, si revisa historiales, por ejemplo, han pasado cuatro, cinco meses, que no han tenido actividad, que tuvieron lesiones, entonces cuesta mucho, en campeonatos cortos, prepararse, se pierden dos, tres meses, para poner a un jugador físicamente, apto para la competición, entonces creo que en eso, a lo mejor, hay que ser más riguroso, y eso también, es un tirón de orejas, para uno también, que muchas veces, uno ve nombres, se fija en esto, pero no tiene, todo el complemento, de análisis, de cómo están físicamente, y al final, te termina pasando la cuenta, creo que en eso, podemos, estructurar de otra manera, y llevar verdaderamente, hoy en día, profesionales, atletas, porque esto es un, es un tema, de alto rendimiento, y lamentablemente, eso se ha ido achicando, antiguamente, habían genios, que jugaban, jugaban, fútbol, y que eran, diferente a todo, cada vez, hay menos de esos genios, entonces, necesitan más, incorporarse, otras estructuras, que hoy en día, son fundamentales, para el desarrollo, de un plantel, de primera división. Importantísimas, en este sentido, regresando a la pregunta, del principio, Ivo, en este caso, entendemos que el fútbol, es un negocio, hace mucho, que dejó de ser un deporte, para convertirse, pues ahora sí, en una fuente de empleos, y por supuesto, de ganar mucho dinero, comparte usted, Ivo, la ideología, del modelo de negocio, del club Necax, es decir, compro muy barato, para después venderlo, cuatro, cinco, diez veces, más su precio original, comparte usted, esa ideología, Ivo? Es que, ese es un riesgo, que o sea, es un riesgo, que asumen, todo lo que, los que compran jugadores, o compran a un valor, a lo mejor, y esperan que el día de mañana, se produzca un desarrollo, yo creo que, eso está dentro de las, de las normas, si a todos los técnicos, los que somos técnicos, nos gustaría a lo mejor, que esos jugadores, que explotaran, pudieran permanecer, un par de años más, en el club, y que no se, a ver, como te digo, no se deteriorara, a lo mejor, el equipo, en ciertas cosas, pero entendemos también, que esto es, yo creo que es la, el tema no es vender, el tema es reincorporar, algo parecido, o sea, vender está dentro de todo, si esto es un, algún negocio, pero si, no despotenciarse, en la, en el recambio, creo que eso es fundamental, y a todos nos gustaría, tener esa, esa posibilidad, de hacer explotar, un par de jugadores, y que los vendieran, en 10 millones de dólares, a mí me pasó, con palestinos, tuvimos, salimos campeones, peleamos dos libertadores, y se vendieron, se, 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 recaudó más de 10 millones de dólares, en jugadores, y con, o sea, entre jugadores, como libertadores, todo lo que, lo que entró al club, eso sería ideal, que siempre se pudiera hacer, ahora, después, cómo hace uno el recambio, porque no todo el tiempo, se puede producir, el, el recambio, de, de tener dos, tres jugadores, lo pasó, por ejemplo, con, con, con Lucas, Lucas Paserini, jugaba en, en Guaraní, jugó en equipos de, de segunda división, en, en Argentina, y, lo traje a, a Palestino, eh, y no, no tenía mucho nombre, al final, bueno, trabajamos casi seis meses, para que se cruciera bien, terminó siendo goleador del campeonato, y fue vendido casi en, tres millones y tanto de dólares, a Cruz Azul, o sea, en eso acierto, es claro, después queremos, se vendió perfecto, es parte de, pero, no tuvimos tampoco el, el recambio, o no pudimos encontrar, al, al, al jugador que necesitaba, porque Lucas, acá, fue, y ahora está muy bien de vuelta, se puso suficientemente, está haciendo goles, volvió a hacer el, el Lucas antes de ir a, a, a Cruz Azul, entonces, ese es un, es un tema donde obviamente, ahí se necesita mucha ayuda también, de los asesores, de los directores deportivos, donde puedan tener también, una visualización, anticipada, de los cambios que se van a producir, lamentablemente, a lo mejor eso no se prevé, antes de decir, mira, este se puede vender, y, ya tenemos que tener la alternativa, como pasa mucho, en, en Europa, que hay, diez personas que están trabajando, buscando talento, en su momento de poder, reemplazar a un jugador importante, y no, y no se deteriora, el producto general, que es el club, sería lo ideal, pero sabemos que, que a veces eso no, no pasa, entonces, yo creo que hay muchas cosas, que se pueden mejorar, muchas cosas, pero, obviamente, hay que, hay que tener la, la intención, y querer mejorar también, el producto en general. Habrá que decirlo, Ivo, en este caso, el club Necaxa, cuenta con un departamento, de inteligencia deportiva, que es uno de los mejores, habrá que decirlo, del fútbol mexicano, se fue Edson Puch, trajeron a Víctor Dávila, se fue Víctor Dávila, trajeron a Brian Fernández, se fue Brian Fernández, trajeron a Quiroga, se fue Quiroga, trajeron al recambio, es decir, si ha habido en ese sentido, algún, no lo podemos decir, algo similar, o igual, porque nunca lo va a ver, pero a final de cuentas, han encontrado ese recambio, hoy en día, pues por desgracia, desde hace tres años, que ya no le atinan a una, por desgracia. Fueron tremendos éxitos, que tuvo el club, con esos jugadores, tremendo, tremendo, visualización, de la gente que trabaja, felicitaciones, porque no es fácil, hacer el recambio, de cinco o seis jugadores, y acertarle a todos, también es un tema, súper complejo, bueno, cosa que ahora no ha pasado, en el último tiempo, de poder atinarle, a lo mejor, con nombres que vengan, y que digan, bueno, este, se destapó, destelló, y hizo un tema, porque todos los que me nombraste, todos fueron figuras, figuras grandes, y, digamos que, a este Edson Puch, pues le siguen llorando, le siguen llorando prácticamente, tremendo jugador, Brian Fernández, también, la rompió, sí, ya nos queda poco tiempo, Ivo, en este caso, ya vamos a finalizar, en dado caso, de que Ivo Basay, fuera el, en este caso, de que Ivo Basay, fuera el elegido, ¿quiénes serían, los que lo apoyarían, en su equipo de trabajo, su cuerpo técnico, en este caso? Mira, jamás me, me quiero plantear, porque es como, que yo me estoy, me estoy, me estoy, me estoy, me estoy, y no me gusta, la verdad, no me gusta, sí creo que hay un tema, que estamos, que a lo mejor, no sé si están al, al debe, pero creo que hay gente ahí, de, de todas las generaciones, no solamente la mía, sino que después también, que fueron súper importantes, y creo que un detalle importante, a lo mejor es, para la institución, para también que la gente, se encante de nuevo, creo que, que va a ser el centenario, y a lo mejor devolverle, un poquito también, la, la identidad, y en parte, a lo mejor, encantar de nuevo, a, a, al hincha en el que exista, después de, de lamentablemente, estos periodos, que no han sido buenos, creo que, que sería importante, a lo mejor, el hecho de acercar más gente, no digo a lo mejor, trabajando en el club, pero sí con algo, que también les pueda permitir, en un momento, juntar gente, tanto el, el, los logros que tuvo, un, un, un equipo, que, no sé, en algún momento, no sé, juntar a toda esta gente, juntar grupos de jugadores, que, puedan tener alguna actividad, no solamente, en, en, en Necárt, sino que en Aguascalientes, encantar un poquito, creo que son, son cosas que siempre se, se agradecen, se benefician, o sea, hay tantos jugadores, hablaba del Pica, no sé, y Garena, el Nico, el Cuchillo, el Beto, el Namismo Nacho, el Flaco Esquivel, el Ratón, el Celui Hernández, el Flaco Peláez, el mismo Manolo, en su momento, el Profe de Azagastey, no sé, juntar, son, son, a lo mejor, tonteras que uno dice, pero creo que son, son, son factores, para toda la historia, que tiene el Necárt, creo que en su momento, a lo mejor, no se pueden juntar a todos, pero sí, a lo mejor, también darle un poquito, de, de ese aire, a lo mejor, de volver a juntar, a los de, de antes, con los, con los nuevos, no sé, crear algo que, que pueda hacer que la, que la gente también se encante de nuevo, con, con un poquito, con el club, y no me acabe la menor duda, que tiene que salir de un momento difícil, que, que ha pasado este último tiempo, y, y volver a ser, a lo mejor, lo que, lo que fue años anteriores, que fue, la verdad, un equipo maravilloso. Uy, Ivo, acabaste de hacer suspirar a miles de fanáticos, del equipo de los rayos de Necaxa, con todos esos nombres que acabas de dar. No sé, a lo mejor se me fue alguno por ahí, pero no, la verdad que, fueron, no sé, espero que no se me haya dado alguno, porque después me van a mandar en el WhatsApp, me van a querer matar, y lo que ve la, la entrevista, pero, la verdad que fue un grupo, maravilloso. ellos, ellos saben, que los llevas en el corazón, Ivo. Te pregunto, y es puntual, ha habido acercamientos, por parte de directivos del club Necaxa, para que tú seas, el director técnico, no ha habido nada, algún mensaje, nada, nada. No, 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 nada, te mentiría si te dijera, no, nada. Muy bien. En dado caso, Ivo, ¿qué pediría Ivo Basay, si fuera el director técnico del equipo Los Rayos del Necaxa? Es decir, mantener una misma base, no me vendas a tal jugador, porque con este puedo hacerlo, tráeme a aquel jugador, ¿qué pediría Ivo Basay en ese sentido? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que te vuelvo a repetir, en estos momentos es una entrevista, pero no, no quiero ponerme en la situación. Creo que uno como entrenador siempre tiene muy claro, conozco al plantel, conozco a los jugadores, conozco la institución, conozco el fútbol mexicano, que es el, o sea, sé lo que es el alma del fútbol mexicano. Entonces, hablar usted de algún tema así sería como decir, yo quiero, quiero, me estoy candidareando, lo que todos estamos hablando son cosas bastante de uno como entrenador, como hincha, como jugador del Necaxa, porque todavía siento que pertenezco a la institución, creo que es maravilloso, si el día de mañana se da la posibilidad, bienvenida, pero yo lo único que puedo decir es que siempre vamos a querer lo mejor para Necaxa, esté quien esté, y queremos que Necaxa vuelva a estar dentro de lo que tengan, que vuelvan a ser un fútbol vistoso, un fútbol que atrae, creo que eso, si nos remontamos para atrás, creo que eso es lo que, lo que amó el Necaxista, es que no son un equipo que ganó títulos, que era lo más importante, sino que gustaba, gustaba, ganaba, goleaba, que son cosas muy difíciles de conseguir en el fútbol, pero encantaba, esa es la palabra, era una Necaxa que encantaba a todo el mundo, y creo que por ahí hay que empezar a recuperar poquito a poquito, encantar a la gente, y eso, el pilar fundamental de todas las instituciones son hinchadas, siempre va a ser lenta, siempre es la gente que paga el boleto, que va al estadio, que sufre, que viaja, que la pasa mal, más allá de que a veces, perdón la expresión, puteen, tanto y todo su derecho, pero también hay que encantar a esa gente, y hay que devolverle un poquito el alma, de toda esa pasión que llevan, y sobre todo con un pasado tan histórico como el que tiene el club, entonces sería recordarles, imagínate, hablé de Manuel La Puente, estaba Enrique Borja también, que yo lo escuchaba cuando era niño, los programas El Chavo, que después tuve la verdad, el placer de poder tenerlo como presidente, entonces había gente, imagínate, a Don Ramón, uno después cuando estuve en México, de ahí, ahí, supe que era hincha de mi casa, entonces hay cosas que son, que son, que va más allá de los, de los nombres, son las instituciones, creo que los, los rayos tienen que, a como del lugar, van a tener que salir adelante, y van a tener que volver a estar dentro de lo que, de lo que uno quiere, de que la gente espera, y la obligación que tenemos todos los negaxistas, de darle buena onda, buenas vibras, y que el negaxa vuelva, a retomar el lugar que se merece. Lugar, por supuesto, Ivo, pues ya prácticamente estamos en el final, algo más que gustes agregar a esta amena charla, que tuviste con el medio punto com? No, yo creo que lo único que me queda agregar, darle un cariñoso saludo a toda la gente en México, sé que allá, es muy recíproco, las veces que he ido, me han demostrado un cariño, y creo que es muy, es muy recíproco, pero también creo que, te lo dije anteriormente, para mí es el equipo número uno, donde obviamente pasé los mejores años, a pesar de haber jugado en Boca, en Colo Colo, por ahí algunos se pueden molestar, pero los mejores años futbolísticos los pasé en México, y eso para mí es un, entonces es recíproco, cariñoso saludo a toda la gente, y sobre todo a la hinchada de Necaxa, y que tengan fe, que esté la gente que esté dirigiendo, o los mismos dirigentes, van a hacer esfuerzo para que esto cambie, y pueda salir del proyecto adelante, y que vuelvan a tener de nuevo, a los rayos metidos arriba, dentro de los equipos de avanzada, creo que eso es lo más, pero tener buenas vibras, buenas vibras, buena intención, y que todo el proyecto salga, como tiene que salir. Ivo, no queda más que agradecerte tu tiempo, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, tus palabras, tus consejos, tus recuerdos, por supuesto, tus experiencias, tus vivencias, te agradecemos muchísimo Ivo. Y un cariñoso saludo también al Pica, no sé qué les dijo el Pica, pero... Ya te lo pasaré, ya te lo pasaré al estimado Pica. Un abrazo gigantejo. Nos platica muchas cosas de ti, y de todo el equipo por supuesto, pero más que nada, se acuerda mucho de ti. Muchas gracias igualmente. Muchísimas gracias mi estimado Ivo Basay, referencia, ídolo, Pilar, ejemplo del equipo Los Rayos del Necaxa. Hasta aquí esta charla amena con Ivo Basay, muchísimas gracias por su sintonía, nos vemos en la próxima. Chao.